Desde mañana hasta el 18 de septiembre se cierra el aeropuerto Mariscal Amar en Cuenca debido a los trabajos de recapeo de la pista. Para ampliarnos los detalles nos contactamos con nuestro periodista Leonardo Sánchez quien se encuentra en la terminal aérea. Buenas tardes Leonardo, cuéntanos cuál es el monto que se requiere para esta obra. Buenas tardes Andrea, amigos televidentes, muchas gracias. Bueno, decirle que la inversión para estas obras de recapeo en la pista del aeropuerto Mariscal Amar superan los 713 mil dólares, así lo ha informado el alcalde de la ciudad, el ingeniero Marcelo Cabrera. Un solo oferente se presentó para estos trabajos, mañana se firma el contrato y el aeropuerto estará cerrado aproximadamente por el tiempo de un mes. Escuchemos, veamos lo que nos dice el burgo maestro en torno a esta situación. El contrato se estará firmando el día de mañana con la empresa Hidalgo Hidalgo. El monto me parece que es de 718 mil dólares. Se van a recapear 15 metros de ancho por 1.900 metros de largo. Y déjenme explicarles por qué 15 metros de ancho. Porque la distancia entre los ejes de la turbina, de las turbinas de los aviones, es de aproximadamente 9 metros más 3 metros a cada lado de respaldo para cualquier circunstancia. Comprendan que este trabajo es un trabajo que nos permitirá mantener operativo al aeropuerto por los dos años. Ahí la información entonces de Andrea, la pista será intervenida en los 1.900 metros de longitud que tienen una amplitud en un ancho de 15 metros. Así lo han determinado las bases de este primer trabajo que según se lo ha anunciado tendrá o podrá darle una vida útil de dos años y un poco más a la pista del aeropuerto Mariscal a la Mar. Nosotros en la emisión de esta noche de nuestro noticiero estaremos presentándoles ya un informe en torno a esta situación y al cierre de la pista del aeropuerto Mariscal a la Mar que se ratifica para el día de mañana viernes a partir de las 22 horas y estará cerrado aproximadamente por un mes. Es lo que podemos informar. Andrea, retorno con usted en estudios, tiene más noticias. Buenas tardes.